Sí, actual, estuvimos en el periodo 2016-2017, y bueno, ahora nuevamente el diputado, cabeza de la agrupación nuestra, que se mantuvo, si no recuerdo bien, atrás de la bajada, en mi nombre, y bueno, los compañeros que allí estuvieron presentes también estuvieron de acuerdo, así que para mí es un honor que hayan pensado en mí, y bueno, tratar de trabajar y después que todo salga bien para que todo funcione en la junta. Richard, ¿qué significa para vos, para la carrera política esta distinción? Para mí, es un honor, una responsabilidad tremenda, todos sabemos lo que es la Junta Departamental, están todos los partidos representados, bueno, trabajar conjuntamente con todos los ediles de toda la fuerza política que están en la junta, llegar a acuerdo, tratar de que salgan cosas para el bien del departamento, como lo plantean la Intendencia, como lo plantean los ediles, así que es una gran responsabilidad, trabajar en conjunto con todos los ediles. Richard, ¿qué ventaja tiene ya tener experiencia de lo que fue una primera gestión? Para mí es muy importante, digo, la primera vez, en ese periodo 2016-2017, digo, cuando entras a un lugar que no sabes, o sea, ¿sabes cómo funciona? Lo reglamentario, lo de los ediles, pero todo lo institucional, es muy importante, y bueno, pero por suerte en ese periodo trabajamos bien con todos los ediles, con modos funcionarios, digo, respeto mucho en todas las partes, bueno, es un aprendizaje, o sea, que en esta ya entras de otra forma, porque conoces el ambiente, conoces cómo funciona, y además ayer tuvimos con Alicia Chaparra, una gran compañera también militante del partido, que tenemos un mucho aprecio entre los dos, que ya tuvimos bien más o menos, que está en rango general, obviamente, pero la junta está bien, el trabajo bien, así que creo que no va a haber mayor inconveniente, y por decir que ya tener la experiencia, ya entras más cómodo al cargo. ¿Y cuáles son tus objetivos para el día? La primera instancia, trabajar con los funcionarios, que sigan funcionando bien, para mí lo institucional es muy importante, junto con los ediles, y trabajar, salir a recorrer todas las zonas del departamento, los barrios, las zonas rurales, los pueblos, las villas, estar al lado de la gente, sabemos que la junta es un organismo legislativo, pero creo que los problemas de la gente, si lo ven y están en la zona donde corresponde, podemos llegar a diferentes cosas que se pueden plantear en la junta luego, y bueno, por el bien de la gente, así que tratar de cumplir cosas que ya están en la impresión presupuestal, que es como el arreglo de la junta, para que funcione mejor, para que la Sala Moroy vuelva a ser Sala Moroy como era antes, que ahora está en la bancada de Cabildo, haciendo una nueva bancada, bueno, tratar de lograr ese objetivo, y la parte también informática, seguir trabajando, sabemos lo que es la tecnología, cómo ha venido creciendo, y lo que va a ser para adelante. Bien, ¿ya está definido en las bancadas quiénes te acompañan en la vicepresidencia? Sí, por lo que me ha llegado a mí, por ejemplo, el primer vicepresidente va a ser Carlos Gizierre, y el segundo vice va a ser Nilo Fernández, Partido Colorado. Richard, ¿el mayor de los éxitos para esta gestión? ¿Ya sabemos la fecha de que se cambien las autoridades, que cambien las mesas? Sí, ya te digo, ayer el segundo analista, el segundo vicepresidente también trabajando está, y va a ser el jueves 13 a las 21 horas, en la Junta Parlamentar, así que esperamos a los vecinos que puedan concurrir a ese momento, que para mí, ya te digo, es un honor, y una gran responsabilidad. Bien, te deseo una buena sesión. Bueno, muchas gracias, y como siempre, estamos a las órdenes para lo que usted dice. Bueno, fantástico.